¡Hey! Hola que tal gente, yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión obviamente vamos a hacer una reacción pero quiero agradecer a Diana por preocuparse por mandarme un mensajillo de ver como estaba, de ver si me pasaba algo y la verdad es que estoy bien, no tengo nada, solamente he andado corto de tiempo y no me he dado el espacio no he tenido el tiempo suficiente como para ponerme a hacer las reacciones de igual forma quiero anexar que el último video que me pidieron de Dimash, que fue el Medli de Queen lo subí a mi página de Facebook para que vayan a verlo porque no lo puede subir aquí por motivos de copyright de igual forma les comento por motivos de copyright voy a tener que estar haciendo pausas así que si va a haber pausas en el video, entonces ahorita a mi audiencia, muchísimas gracias por estar conmigo de aquí ya saben más o menos como es la dinámica, muchas gracias por el apoyo que me dan a todas las personas que estuvieron al pendiente de ese video, también les quiero agradecer bastante, bastante mucho porque me apoyaron bastante, me contactaron por Instagram, me contactaron por mi página de Facebook para ver que podíamos hacer, como lo podíamos subir, en donde lo podíamos subir, si se podía subir si se podía modificar, que le podíamos poner, me pasaron disclaimer, me pasaron cambios para hacerle cambios de correcciones, de color y de imagen, pues si ambas, el color de la imagen y helado y cosas así diversas, diversas opciones, lo intentamos de todas maneras habidas y por haber y no lo pudimos subir a YouTube bueno más bien no lo pude subir a YouTube, lo subí a mi página de Facebook y efectivamente está allá para que pues vayan a verlo y lo disfruten la verdad, está impresionante, yo me quedé con cara de cacauat yo no, cacahuates, olvídalo, chistesde viejitos punto com entonces nada familia, bueno en esta ocasión voy a reaccionar a Diana Ankudinova y esta me la recomendó, es Gaby Mason y Josue Ventura muchísimas gracias por la recomendación, este, hace muchísimo, muchísimo calor hoy está, así que voy a estar tomando, este, aguita mineral, bastante hay que estar hidratados, bien hidratados entonces nada, vamos a ello, la canción, imagino que se llama The Near Dance The Near Dance, no lo puedo pronunciar, este, nada vamos a ello, vamos, vamos hoy tengo mucha energía, ya tenía ganas de grabar la verdad así que, me caí un mes, ya, bueno ya dije lo de las pausas, o no va a haber pausas por motivos de copyright, así que, pues a darle, ¿no? que es como un cisne el que está atrás, ¿verdad? ahora sí voy a poder apreciar todo, la verdad es que las otras veces lo también vi, también vi que tiene, creo, 16 años, algo así, o sea, es so young es muy, muy joven la música ya tiene un ritmo así para acá va a actuarla también, excelente oh, se me figura, sabes, este, eh, como, como Shakira tiene como que este estilo, ¿sabes? como, como, mmm, resuena la voz, como, como la acomoda ahí ya cambió ahí ya la cambió, la hizo como que un poco más más grave, ¿no? qué bonita, es muy guapa no, ya se viene lo bueno me, me tiene, me tiene consternado, ¿sabes? como está haciendo la voz como, como, como la está acomodando, no sé siento, o escucho como, como si tuviera como un globo dentro, o sea, como si fuera una burbuja aquí por aquí así y, 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 y en algún momento fuera a tronar pero no, es como, es como ella la está acomodando, ¿sabes? como o está acomodando la, la laringe y todo eso pero que ya saben que no soy un coach bucal y no les voy a explicar como coach bucal así que, evítense la pena de de dejarme sus comentarios abstractos eso es lo que me gusta y me tiene así, o sea, como que, wow ¡Gracias! 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 y la canción, alguien que me explique, o sea, y la canción la, la o, es de ella, o es de alguien más, o, o, de donde viene la canción Es que es tan ruso La verdad no entiendo No sé quién Tengo Me quedan esas dudas No me lo sé No me lo sé No me lo sé Está grabando ¿Por qué tienen esa cara? La güera Bravo, bravo Bravo Este Oye Sí La verdad es que Me sorprende Como Como Lo voy a decir Así como Viene a mi cabeza Como engrosa la voz A veces la hace más grave Y la deja Como en la garganta Todo el tiempo Como que no No la mueve De aquí No sé Como cuando Haces así El sonido ¿No? Y echa Pues la larín Que se va a jugar Y todo el rey Bla, bla, bla Ya veo Con un coach Que explica eso Eso es lo que Me tiene Concernado ¿Sabes? Me Me ¡Wow! Oye que Que genial Lo que hace Y luego está muy Está muy bonita Y se le ve muy bien El vestido Yo creo que Imagino no tiene Nada que ver Y me gusta Como ella Está cantando Y está haciendo Cards y gestos Todo el tiempo Está Está súper Wow La verdad es que Hoy me los voy a aventar Súper rapidito Porque No sé No tengo mucho Que agregar Desde este video Me puedo regresar Un poco Y lo vemos Hasta donde Desde donde El señor habla Ya no es cierto Y aquí donde llega Donde empieza a cantar Vamos a ver Ese pedazo Uy ya le pegué El micrófono Eso no puede faltar Que el Cristian Le pegué El micrófono Es como que No grabó Si no le pegó Un pedazo Mira mira Eso eso que te decía ¿Sabes? Como hace las caritas Mira viste ahí Mira Ahí suave Con mucho aire Y se parece bastante Como Como el estilo El estilo Por decir a alguien La verdad es que No es estilo de Shakira Shakira agarró el estilo Originario De otro lado Que la verdad No recuerdo Pero Es por Por mencionar Alguien ¿Sabes? Es por Alguien que La mayoría de las personas Conocemos ¿Sabes? Y me gusta Eso es tan genial Mira mira Los ojillos Con Imagino que Va con Con En conjunto Con lo de la música Es por eso Wow Así peinado A mi mamá Y a mi hermano Tan de cuerda Muchísimas gracias A las personas Que me recomendaron Este video De verdad Se los agradezco Bastante Y ya saben Que luego Yo me pongo A analizar Y a ver Y a ver Y a ver Y me extiendo Bastante Lo voy a dejar Para otro video Porque me encontré Otro Y lo voy a ver Ahorita Así de que Echale un Y nada familia Les agradezco Bastante Ya saben Que yo soy Amigo Rocco Los quiero Bastante Mucho Así Bastante Demasiado Bastante Mucho Y ya sabes Que si te gusta Este tipo De contenido Regálame Por favor Un like No se te olvide Compartirlo Compártelo Con tu amigo Con tu amiga Con tu vecino Con tu novia Con tu novio Con tu pareja Con tu Con todos Con todos Los que tú quieras Para que más gente Venga a divertirse Contigo Conmigo Con todos Muchísimas gracias Yo soy su amigo Rocco Los quiero Bastante Familia Y Estamos al pendiente No se olviden Pasarse por mi Página De Facebook Porque ahí Voy a estar Subiendo El contenido Que no pueda Subir A A Youtube Contenido Con copyright Que me bloqueen En todo el mundo Es que El problema No es que Que lo Que lo moneticio No Si la mayoría Ni los monetizo El problema Es que Lo bloquean En todo el mundo Y no se reproduce Y nada más a mi Aunque me digan Todos pueden Pues si Pero no se porque A mi no me deja Entonces Los voy a subir A Facebook Ahí Para que se echen Una vuelta Los quiero bastante Mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye